Bueno, ya, ya, acción. A ver, apostamos 11 cervezas y yo digo que el profesor Sebastián Bernal nos dijo que subiéramos la propuesta de sonido de cada uno independientemente y que subiera el productor la propuesta de sonido del que quedaba en dirección de sonido y el guión literario, aparte de las otras propuestas de cada uno. Y nosotros decimos que el profesor Sebastián dijo que todos subiéramos la propuesta de sonido y el productor junto con la misma propuesta de él subía el guión literario. Entonces vas a perder. Esto se puede hacer. Eso es lo que hace. Lo voy a sacar ya de la duda. ¿Para cuánto se pasa?